A ningún sol no hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí, perdóname si Hoy busco en la arena una luna cera arañando el mar Si alguna vez fui un ave de paso, no olvidé sanitar en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno, fui enredado en tu cuello y tu seno Si alguna vez fui sabio enamoré, lo aprendí de tus labios cantoré Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fui contigo Lucía Lucía Los recuerdos son cada día más dulce El olvido solo se llevó la mitad Y tu sombra, amor, se mete en mi cama con la oscuridad Entre mi almohada y mi soledad Gracias 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 por la vida fumando el cerro